... Decía un viejo político, Javier García Paniagua, que los presidentes deberían ser como los cometes. Que en aquel tiempo, cuando me lo dijo, los presidentes eran como el sol, que salían todos los días. Y a nadie le causaba admiración. Que salga el sol, pues ya es costumbre. En cambio, que aparezca un cometa, causa expectación. Todos esperamos a que nuevamente pase por la órbita de la Tierra el cometa Halley, por ejemplo. Pero los presidentes en México, lamentablemente, pues les gusta aparecer todos los días en ocho columnas, en los periódicos, en las columnas, en todos los comentarios que se puedan hacer. Si los mencionan, está bien. Malo que no te menciones, decían por ahí. Pero ahora hay conferencias de prensa con el presidente de la República todos los días. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo será el momento en que Andrés Manuel López Obrador hastíe, no solamente a la prensa, sino a lo peor, a quienes reciben los mensajes de la prensa? Otra conferencia de Andrés Manuel López Obrador. Otra vez, todos los días, a lo mejor hay que administrar y esperar que como el cometa Halley, haya expectación porque va a hablar en conferencia de prensa a Andrés Manuel López Obrador. ¿O cómo la ve usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí en MXN Televisión en breve. Y a que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Mientras tanto, lo deseo como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches. Gracias.